Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que el día se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo mi rutina del cuidado del cabello. Yo les prometí que les iba a subir este video si llegábamos a los 10.000 likes en el video de tips para que tu cabello creciera más rápido. Yo sé, yo sé que llegamos a los 10.000 likes hace bastantitos días o semanas más bien. Espero de verdad me puedan perdonar, pero por fin lo tengo aquí para ustedes. Aparte que este es uno de los videos que más me gusta grabar, que más me divierte grabar. Me emociono, me emociono yo grabando estos videos. Así que voy a tratar de hacerlos más seguido. Este tipo de videos de rutinas. Por cierto, muy brutito les voy a subir mi rutina del cuidado de la piel porque también ese es otro videíto que les debo. Así que estén al pendiente y también activen la campanita para que así no se pierdan ese videíto. Y los otros videíto más, ¿por qué no? Aunque he escuchado que muchas personitas activan la campanita y YouTube aún así no les avisa que yo subo video. Eso me pone bastante triste, no les voy a mentir, porque uno se esfuerza muchísimo en grabar los videos y para que pasen este tipo de cosas es como que... Me da el meme, es que... Pero bueno, como quiera, activen la campanita por si acaso, por si las dudas, por si YouTube de ahí les avisa. Pues no siempre, ¿verdad? Pero de vez en cuando que subo video, que ojalá se arregle eso, de que sí les avise. Antes de comenzar con este video, quiero mandar saluditos. Porque hace mucho que no mandamos saluditos, no sé por qué. Pero voy a estar mandando saluditos a las personitas que me pusieron el emoji que les comenté por Instagram. Que si me lo ponían, los iba a saludar en uno de mis próximos videos. Y era el emoji de la manita de así, la que se está pintando las uñas, bueno, esa. Y yo sé, esto ya tiene bastante tiempo, pero más vale tarde que nunca, más vale tarde que nunca. Así que el primer saludito va para Marifer. El segundo saludito va para Ale. El siguiente saludito va para Katy Orozco. Otro saludito más para Jackie R.B. Y Camila Ochoa. Muchísimas gracias por ver mis videos hermosos, de verdad. Les agradezco con el corazón por estar aquí, por ser parte de esta familia maravillosa. Gracias, gracias, gracias. Les mando un beso enorme. Las amo con todo mi corazón. Y no se olviden que son muy, pero muy especiales para mí. Ahora sí, vamos a comenzar con este video. Primero les quiero mostrar los productitos que yo utilizo. Porque los utilizo, porque me gustan, porque los compré, todas esas cositas. Y después les voy a enseñar mi rutina paso a paso de cómo le hago yo para, pues, cuidar este cabellito, ¿verdad? Así que voy a comenzar con el champú. El champú que estoy utilizando por el momento dicho son tres champús. No utilizo solamente uno, utilizo tres. ¿Y por qué utilizo tres? Yo ya les había comentado esto, pero como quieras se los voy a volver a contar. Para aquellas personitas que son nuevas en el canal y que nunca habían escuchado esto sobre mí. Pero a mí me gusta utilizar tres champús diferentes. No sé si se diga champús. ¿Champús? Me gusta utilizar tres champús diferentes. ¿Por qué? Porque siento que si solamente utilizo un champú, mi pelo como que se acostumbra a ese champú. Y ya después de una semana de haberlo utilizado, como que ya no son los mismos efectos. Ya no me da los mismos resultados del principio. Entonces, por eso siempre me gusta estar como que intercambiando de champú. Intercalando entre un champú y otro. Normalmente utilizo dos diferentes. Uno una semana. El otro la siguiente semana. Y así me voy. Pero esta vez, no sé qué, me pegó la loquera. La verdad, la verdad, que terminó uniéndose a la familia uno extra. Y pues sí, les voy a mostrar el primerito. El primero que utilizo es este de aquí. Y es de la marca Maui. Este de aquí me gusta bastante. La verdad, sí siento que nutre mi cabello. Que lo humecta, como que lo deja bonito, radiante. Bien pipí, es nice. O sea, sí como que le da vida a mi pelo. Y esta es una marca que pueden conseguir. Bueno, esta yo la compré en Soriana, pero creo que también en Walmart la venden. Es un champú que contiene manteca de karité. Es para pelo seco y dañado. Tiene también aceite de coco, tiene aceite de macadamia, es libre de sulfato. No tiene silicones del muchacho, lo cual está muy bien, está muy bien, se agradece. Otra cosita que me gusta es que no tiene gluten, no tiene parabenos. Es vegano, es eco-friendly y ya me siento como comercial de esos de programación pagada. Pero no me están pagando, la verdad. No, la verdad es que este yo lo comré con mi dinero, pero me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Ah, y otra cosita que se me estaba olvidando por completo comentarles es que también contiene aloe. Tiene muchos ingredientes que son muy, pero muy buenos para tu cabello. Pero sí, si ven esta marca de aquí, se las recomiendo mucho. Es la marca Maui, de hecho Maui también tiene diferentes líneas. Tiene la línea que es la de bambú, esa también la he probado, muy buena por cierto. Probé el acondicionador nada más, pero me gustó bastante. Cada línea es para cabello diferente. Ahora, pasando al segundo champú que utilizo. De hecho, esto se los debí haber mencionado desde un principio porque, bueno... Este de aquí. Este es de la marca Bienestar y este champú es de limpieza profunda. Es un champú clarificante. Este te va a dejar el pelo, pero que sí, rechinando de limpio. Súper, súper limpiecito que te lo deja. Te da esa sensación de cuando te lo tocas después de que te acabas de salir de bañar. Así como de que rechina un buen, de verdad. Este te lo deja muy, muy limpio. Pero este me gusta más utilizarlo en lo que es el cuero cabelludo. O sea, aquí en la parte de arriba. No me lo pongo tanto en la parte de abajo porque como es un champú de limpieza profunda, te saca todo. A veces sí lo utilizo, pero yo creo que una vez al mes. Para que me saque pues todos los residuos, ¿verdad? Todo lo químico de que el spray, el gel. Que no utilizo gel, por cierto. Pero bueno, así las cremas y todas esas cositas. Pues este te la saca, o sea, todo te saca. Es como si purificara tu cabello, tal cual. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que me encanta. Este contiene romero, manzanilla y neem. No sé qué es neem. Disculpen mi ignorante. No sé, no tengo idea. Pero lo voy a investigar terminando de grabar este video. También es libre de parabenos. No tiene petrolatos, ni colorantes, ni sal. Es un champú, pues digamos que es natural. Por cierto, tiene un aroma delicioso. Huele demasiado rico. Y creo que es el aroma romero. Aparte que se siente la cabeza como que refrescante. Como si te estuvieras poniendo un poquito de mentol. Pero no crean que se siente así como que arde. No, 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 no. O sea, se siente rico. Se siente bien agradable. El siguiente champú que utilizo es este de aquí. De la marca Bio Expert. Yo sé que esta marca es un poquito comercial. De hecho, es bastante más comercial. Y este lo compré porque... Caí en la tentación. Estaba en el supermercado buscando ver qué champú voy a comprar. Siempre me emociono en esa área. Duro como una hora escogiendo el champú. Porque de verdad, no sé qué pasa conmigo. Que no me decido por cuál comprar. Pero este captó mi atención porque decía aquí que era crecimiento saludable. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor funciona. ¿Por qué no vamos a darle una oportunidad? Me ha gustado. No es como que me lo deje así súper bonito y bien padrílico. No, la verdad es que me lo deja normal. Lo único que no me gusta de este champú es que tiene un aroma medio raro. No me gusta mucho el aroma. Está como que medio, como no sé, raro. Sí he notado que me hace crecer un poquito el cabello. No crean que demasiado. No, no, no. O sea, sí como que he notado como que medio, medio mi cabello más larguillo desde que me lo compré. Pero lo volvería a comprar. Prefiero mejor el de Savile. La verdad, el de Savile es buenísimo y creo que es mucho más barato que este. Otra cosita que me han preguntado muchísimo, pero muchísimo de verdad, es qué dry champú utilizo. Y por el momento estoy utilizando estos dos de aquí. Estos dos. Uno de la marca Batiste, que es una de mis marcas favoritas de dry champú. De hecho, es mi marca favorita de todos los tiempos de dry champú. Y este de aquí, que es de la marca Not Your Mother's. Personalmente, de los dos, claro está que este es mi favorito. Más que nada por el aroma. Tiene un aroma súper, súper delicioso. De hecho, Batiste tiene varios aromas diferentes, varias líneas, varias presentaciones de lo que es. O sea, es el mismo dry champú, pero solamente cambia el aroma. La fórmula es la misma. Absorbe súper rápido lo que es el sebo. No te deja ningún residuo blanco si te das masajitos así bien. Es maravilloso, de verdad. No siento que mi pelo sea así como que reseco después de haberme lo aplicado. Se ve como si me acabara de salir de bañar. Hagan de cuenta, así tal cual. Hace magia este dry champú. Y este aroma, digo, no es el mejor aroma de la vida, pero huele bien, huele bien. He probado mejores de Batiste, o sea, mejores aromas. De hecho, mi dry champú favorito de Batiste, el que más me gustaba. Uno que era así como que toda mi vida era mi favorito de Batiste. Y digo, era porque ya no lo pude volver a conseguir ya que era de edición limitada. Pero ese olía riquísimo, de verdad. No he vuelto a oler. Ese aroma tan delicious que tenía ese dry champú. Olía demasiado al algodón de azúcar. Maravilloso, maravilloso. Es que lo extraño tanto, pero ¿cómo quisiera que volviera ese dry champú? Porque era muy bueno. El otro que utilizo es este de aquí de la marca Not Your Mother's. Este no me gusta tanto. La fórmula sí es buena, pero no sé. Es que siento que el aroma como que no me convence. Huele muy, muy fuerte. Es un aroma que dice aquí que es de azúcar dulce, pero no siento que huele a azúcar dulce. Huele, no sé, huele demasiado, demasiado fuerte. Tiene este aroma como que muy químico, muy artificial. Y me gusta la fórmula. Digo, la fórmula está muy, muy padre. La verdad es que sí la disfruto bastante. Pero lo que es el aroma, nada más por eso casi no lo utilizo. Lo utilizo muy rara vez. No les voy a mentir, pero casi está lleno este. Porque de verdad que no lo utilizo demasiado. Ahora, me gusta muchísimo el de la línea que es así moradito. De hecho, ahorita les voy a mostrar un acondicionador de esa línea. Pero este verde aquí, no, no me convence. Ahora voy a pasar con los acondicionadores. Y tengo dos por el momento. Casi siempre me gusta utilizar solamente un acondicionador. Pero ahora mismo tengo dos. Tengo el que les digo que es de la línea también, bueno, de la marca Not Your Mother's. De la línea esta que es la moradita. Esta línea de aquí, lo que es el dry shampoo, me encanta. A muchas personitas no les gusta ese dry shampoo. Por eso es que no se los recomendaría mucho. Porque una vez lo mencioné en uno de mis videos. Y muchas me dijeron que no les gustaba ese dry shampoo. Que porque sentían que no les quitaba la grasita del cabello. Y a mí sí me gustaba. Porque sí sentía que me quitaba la grasita. Y que me dejaba también un aroma rico. Que me dejaba la cabeza, la cabeza. El pelo así, o sea, fresquito. Como que la sentía limpia y oliendo rico. Pero también había muchas otras personitas que no les gustaba ese dry shampoo. Ahora, yo compré lo que es el acondicionador. Porque como me gustó mucho el dry shampoo, dije, bueno, pues vamos a probar el acondicionador. Y si me gusta el acondicionador, voy a comprar el shampoo. Este acondicionador es para definir los rizos. Para definir los chinitos. O los curlis, como tú le quieras decir. Y este de aquí es libre de sulfato. También por eso me gustó bastante. Digo, yo no es que tenga los chinos acá más intensos de la vida. De hecho, mi pelo no es chino. Mi pelo es quebrado. Ahorita lo traigo así como que con la tenaza. Me lo hice así chinito, ¿verdad? Pero ya se me deshizo. Ya se me deshizo completamente. Porque está el calorón. Y eso fue ayer. Y me dormí. Y se me aplastó. Se me hizo todo así como que paludo. Entonces, ahorita ya no tiene ni forma, ¿verdad? Pero normalmente se me esponja un montón. Y lo tengo medio quebrado. Yo quise comprar este de aquí. Porque, pues sí, decía que era más bien para definir los rizos. Pero digo, yo quería algo como que le diera un poquito más de forma a mi cabello quebrado. Y la verdad es que sí he notado que le da un poquito más de forma a mi cabello. Digo, no me lo hace chino. Pero sí me lo da un poquito de forma. Y eso es lo que me gusta de este acondicionador. Es bueno. Ahora, es libre de sulfato. Eso es una cosita que hay que tomar en cuenta. Porque no te va a dar esa sensación cuando te sales de bañar de cabello súper, súper suave. Ya que el sulfato lo que hace es darte como que esa sensación, ese efecto al principio de cabello suavecito. De cabello así como que súper nutrido. Pero luego ya que pasan las horas, el cabello como que se esponja un montón. De hecho, ni al pasar las horas. Al pasar los días, entre más vamos usando lo que es el sulfato, más se nos va resecando. Bueno, es lo que yo he notado en mi cabello. Que los productos que contienen sulfato me lo dejan bonito a la primera. Pero después, si lo sigo utilizando, a la larga me lo empiezan a resecar un montón. Y eso también siento que es un puntito extra para este acondicionador de aquí. Porque es libre de sulfato y pues para mí eso es de maravilla. Ahora, otro acondicionador que estuve utilizando por el momento. Este es un acondicionador que sí también es bastante... Es una marca muy comercial. Es la marca 3M. La verdad, la verdad, no les recomendaría mucho este dry shampoo. No porque es... Dry shampoo. Más bien acondicionador. No porque sea malo, no. Sino porque no siento como que me dé el efecto así de cabello bonito, cabello sedoso, humectado. No, la verdad es que es un acondicionador normal. Me gusta. ¿Saben por qué me gusta? Porque me deja este cabello suave después de que me salgo de bañar. Lo cual se me facilita la vida a la hora de la desenredar. ¿Desenredar? A la hora de desenredar. Porque yo soy de cabello muy, muy nudesco. Mi cabello se hace nudos enseguida. De verdad, tengo el cabello demasiado, demasiado enredado cuando me salgo de bañar. Necesito algo que de verdad, o sea, no que lo alice, pero sí que lo haga súper suave. Para que me sea más fácil a la hora del cepillado y no me tenga que estar arrancando los pelos de la vida. Entonces, este me ayuda bastante con eso. Lo volvería a comprar. De hecho, este es como, no sé, ya he comprado muchos botes de 3M. Porque para eso me gusta, para desenredar mi cabello. Y nada más. No lo utilizo para que me le dé humectación. No, no, no. Sé que no me la da como que suficiente. A lo mejor sí es bueno. Pónganle que sí es bueno, pero digo, no es la maravilla de la vida. Les quiero mostrar las dos mascarillas que yo utilizo para nutrir mi cabello. Para que esté un poquito más, pues sí, hidratado se podría decir. La primera no es una mascarilla, es más bien una crema de coco. Pero esta no es así 100% natural. Por esta la compré en Sally, así que no es así como que súper natural. Sí tiene sus conservadores y todas esas cositas. Esta es de la marca Cantú. Y esta es la de manteca de karité. Ahora, este no contiene ni sulfatos, ni siliconas, ni parabenos, ni aceite mineral. Así que está bastante bien y así ya no nos preocupamos porque tenga ingredientes químicos tan dañinos para nuestro cabellito. Esta mascarilla más bien la utilizo, pues sí, como una cremita. ¿Por qué? Porque me la pongo después de que me salgo de bañar y no me enjuago el cabello. Me lo dejo así, tal cual. Me pongo solamente una pequeña cantidad de la mascarilla. Esa sí, es bastante espesa. Esta tiene un aroma delicioso. De verdad, huele a gloria. Huele súper, súper rico. Huele como, no sé, a playa tropical. Increíble, de verdad. Es una cosa que quisieras estar todo el tiempo oliendo esto. Ahora, me gusta tomar solamente un poquito, así como esto. Espero que puedan ver ahí. Y lo que hago es hacer esto y me lo aplico solamente de medias a puntas. Así de esta manera. No me enfoco para nada en lo que es esta parte de arriba. Ahí no me lo pongo porque sí es bastante humectante. Y siento que, como yo tengo el pelo grasoso, pues siento que me lo va a dejar todavía más grasoso. No es que esta me deje grasoso este pelo, ¿verdad? De aquí abajo. De hecho, hasta me lo deja bien sedoso. Pero yo ya no quiero más humectación aquí arriba porque ya tengo suficiente. Entonces, solamente lo dejo así. Utilizo lo que es el dry shampoo en la parte de arriba y en la parte de abajo. Si no me hago chino, si no me plancho el cabello, utilizo la crema ya sea con el cabello mojado después de que me salgo a bañar. O también ya sea así seco el pelo. De hecho, me gusta ponérmela después de que me lo enchino. O sea, si me hago rizos, me la pongo después. No antes porque se puede quemar el cabello. Ya que contiene aceitito. La otra mascarilla. Esta sí es una mascarilla. Pero es más bien una mascarilla natural. Y es aceite de coco. Yo se los he recomendado un montón. Hasta para que te crezca el cabello. Es fabulosa, de verdad. Es la mascarilla de aceite de coco. Esta lo pueden conseguir en HIV. De hecho, en cualquier supermercado lo pueden conseguir. Y creo que también la he visto en tiendas donde venden puras cositas naturales. Tiendas naturistas. Ahí también he visto el aceite de coco. No sé si sea más barato en ese tipo de tiendas. Pero sí, es coco extra virgen. Si lo ven un poquito así como que líquido es por el calor que está haciendo. Pero cuando hace frío o cuando está a una temperatura así como más o menos 24 grados o menos. Este se hace así como tipo no gel. Pero sí se hace un poquito más durito. Ahorita está haciendo un montón de calor. Esta cosita ya se está derritiendo. Y es por eso que se ve así como agua. Pero si quiero lo meto al refri. Si quiero una consistencia un poquito más espesa. Y me lo aplico directamente en todo el cabello. Esto lo hago casi siempre cuando ya me voy a meter a bañar. Es decir, antes de bañarme. Me lo dejo unos 15-20 minutos y luego ya me meto a bañar. Me enjuago bien el pelo. También te lo puedes dejar por las noches y en la mañana meterte a bañar. Y te queda el pelo... No, no, no. Pero es que es una cosa tan bonita, de verdad. Es el pelo de ensueño. Si lo tienes muy, muy maltratado. Te recomiendo utilizarlo por lo menos dos veces a la semana. Pero si no lo tienes tan maltratado, una vez cada 15 días o una vez a la semana también lo puedes utilizar. Por último, me gusta utilizar este aceitito de aquí de la marca de Body Shop. Este es un aceite... Más bien es un suero. Es un suero de uva. Este me lo regaló mi mamá. No lo utilizo siempre. Lo utilizo de vez en cuando. Para ocasiones especiales donde quiero que mi cabello se vea bonito, sedoso. Que quiero que brille, que brille. Bueno, me pongo tantito de este. Unas tres gotitas de este aceitito. Bueno, más bien serum. Es un serum. Y me hago así. Y después me lo aplico, pues ya sea en todo el cabello. Trato de no enfocarme tampoco en lo que es la raíz del cabello. Simplemente me lo aplico donde quiero dar más brillo. Y ¡voala! Quedó un cabello brilloso, bonito. Me encanta, de verdad. Y con los residuos que quedaron del serum, me gusta hidratar mis manitas para que estén más suavecitas. Digo, y también para aprovechar el producto. Que rinda, que rinda. Y este me lo aplico después de que me plancho el cabello y también después de que me la hago resitos. Ya sea con la tenaza o también cuando me hago chelitos con la plancha. Con lo que sea que vaya a utilizar, que tenga calor. Me pongo este después y me deja el cabello súper, súper bonito. Aparte que tiene un aroma delicioso. Y esos son todos los productos que utilizo en mi cabello. Ahora sí vamos a pasar con mi rutina paso a paso para que puedan ver ustedes la aplicación de cada uno de estos productitos. Así que vamos para allá. Bueno, hermosas, voy a empezar utilizando este champú de la marca Maui. Que como ustedes ya se habrán dado cuenta, me encanta, me gusta un montón. Y este lo utilizo solamente en lo que es... Bueno, de hecho me lo pongo por todo el cabello. Pero primero me lo aplico en el cuero cabelludo, o sea en la parte de arriba. Después agarro un poquito más de cantidad. Porque la verdad es que yo tengo mucho, pero mucho cabello. Y necesito un poquito más de champú. Y me lo aplico ahora sí que por todo el cabello. Ah, si escuchan unos rueditos por ahí. Esa es Molly que ando haciendo ahí sus travesuras. Pero sí, me lo aplico y pues ya me enjuago bien el cabello. Que no quede ningún residuo de champú. Ahora, me gusta utilizar este champú, el clarificante. En aquellos días donde no voy a utilizar ningún otro champú. Es decir, si voy a utilizar este champú clarificante, no utilizo ningún otro. O sea, no los mezclo el mismo día. Intercalo entre un champú y otro. Solamente lo aplico en lo que es mi cuero cabelludo. No me enfoco para nada de medias a puntas. Ahí no aplico el champú. Simplemente en la parte de arriba. Y lo dejo tres minutitos. En lo que lo dejo, me lavo el cuerpo, ¿verdad? Pues para hacer rendir esos tres minutitos. Para esperarnos a que haga el efecto este champú clarificante. Porque sí hay que dejarlo de preferencia de tres a cinco minutos. Y ya después que me haya hecho el efecto que me haya hecho, pues ahora sí me lo enjuago. Después del champú me aplico el acondicionador. Lo aplico de medias a puntas nada más. Porque si lo aplico en todo el cabello, no, no se imaginan. Se me empieza a caer un montón. Y después lo dejo actuar por cinco minutos y ya enjuago. Y lo mismo que con el champú, intercalo los acondicionadores. Es decir, un día utilizo uno, otro día otro. Pero siempre cada dos o tres días me pongo acondicionador. Ahora sí voy a utilizar el de la marca Not Your Mother's. Y también hago lo mismito que con el otro acondicionador. Solamente quería enseñarles como mi rutina, ¿verdad? Paso a paso de qué es lo que yo hago. Pero realmente este no es un paso a paso así exacto. Porque esto lo hago pues a través de varios días, ¿verdad? O sea, no siempre es la misma rutina así de que punto número uno, punto número dos, punto número tres. La verdad es que esto sí varía mucho. Ya que me salgo de bañar, me seco el cabello. Y después me lo dejo secar así naturalmente. Casi nunca utilizo la secadora. Es por eso que no les voy a mostrar aquí secándome el pelo con la secadora. Porque es muy, muy raro que utilice la secadora. Me gusta más dejarlo así al natural. Que se ore, ¿verdad? Que se seque solito. Porque siento que, no sé, así no se maltrata tanto. Y ya después lo peino, lo cepillo. Bueno, antes de que se seque, ¿verdad? Lo peino. Y me gusta peinarlo primero empezar con las puntas y luego irme hacia arriba. Y por ejemplo, cuando me voy a enchinar o a planchar el cabello, me lo vuelvo a desenredar. Para que cuando pasemos la tenaza, no se nos hagan nudos y no nos estemos jalando así demasiado el cabello. Cuando me lo enchino, me hago medio chongo. Y después la parte de abajo, me dejo poquito cabello. Y la parte de abajo, me la divido en dos. Y desde ahí es donde, este es de donde comienzo, no puedo pronunciar eso. Es donde comienzo para empezar ahora sí a enchinar mi cabello. Lo hago como por secciones. Voy dividiendo sección por sección. Así como están viendo aquí. Como quiera, les voy a dejar una toma para que se vea un poquito más rápido y que ustedes puedan ver mejor. Pero la verdad es que no tiene mucho chiste. Es muy fácil. De hecho, esto solamente me toma 15 minutos. Me toma 15 minutos en chinarme el cabello. Lo cual para mí es genial porque, pues siendo las carreras y quiero haberme arreglada, no me toma tanto tiempo. No es como que me tome una hora como con la plancha. Con la plancha sí me toma más tiempo al haciarlo. Pero con la tenaza en un 2x3 y está listo. Hasta me toma 5 minutos y lo hago rápido. La tenaza que estoy utilizando es de la marca Hotels. Esta la compré en Sally ya hace bastantito tiempo. Creo que era de edición limitada parece. No recuerdo muy bien, pero la compré hace como, no sé, unos 4 o 5 años. Ya tengo bastantito con ella. Ya quiero comprar una nueva porque siento que sí me hace falta. Aparte de que esta como que no te cuida tanto el cabello. O sea, no tiene como que cerámica. Es bastante ruda con tu pelo, por así decirse. Pero, pues de que te lo enchina, te lo enchina. Pero pues también te lo quema, ¿verdad? No es como que te lo cuide nada, nada, nada. Y pues aquí ya casi terminamos de enchinar el cabellito. Ahora, a veces me pongo aceitito. A veces sí, a veces no. Porque, no sé, a veces se me olvida ando las carreras. Me da flojera y pues me tengo que ir, ¿verdad? Así que solamente algunas veces cuando me acuerdo me pongo aceitito para que brille el pelo. Si es un evento, claro que me acuerdo porque quiero que mi pelo se vea bonito. Así que cuando es un evento especial o algo, no sé, una boda, una quinceñera. Pues obviamente sí me pongo bastantito aceitito. Que brille, que brille. Yo por último, en aquellos días donde no me lavo el cabello. Tengo que usar forzosamente un dry shampoo para que huela rico. Para que esté, pues, fresquito mi cuero cabelludo, ¿verdad? Que esté limpio más que nada. Así que utilizo este de aquí de Batiste. Lo pongo por secciones. Y al final, me hago como que un tipo masaje en el cabello. La verdad es que ya traía bien grasoso mi cabello. Así que este video quedó perfecto para que yo me aplicara el dry shampoo. Porque dije, ay, ojalá que no lo tengan limpio para cuando grabe el video y me aplique el dry shampoo. Porque es horrible desperdiciar de esa manera el dry shampoo. Es pecado, es pecado. Pero bueno, hermosas, esa es mi rutina. Es así como yo me cuido del cabello. Y pues hasta aquí el video del día de hoy, hermosas. Espero que les haya gustado mucho. Se me olvidó por completo grabarles lo que es el final del video. De verdad, no sé qué estaba pasando por mi cabeza en ese momento, pero se me olvidó totalmente. Espero que no haya ningún problema con eso. Y pues sí, muchísimas gracias por verme. Espero que les haya gustado mucho este video, de verdad. Y si fue así, no olviden darle manita arriba. Y también no olviden suscribirse en el botón rojito de aquí abajito que es gratis. Espero verlas muy prontito por aquí en un próximo video. Que estén muy, muy bien. Las dejo con los bloopers. Pero digo, yo quería algo como para que definir un... Otra cosita que me han preguntado muchísimo, pero de verdad muchísimo, es que trae... Esa plática entre amigas donde pues nos contamos cómo nos gusta bañar. Es algo muy extraño eso. Esa plática entre amigas. Esa plática entre amigas.